Inicia el ataque al objetivo 0 El niño es llegado Sombra en línea Equipo asesinado Es demolizado Vengan aquí, estoy capturando el objetivo Objetivo capturado Equipo asesinado Eliminado Potenciador de salud Llaman a eso a pelear Tengo que irme Objetivo capturado Avance Objetivo desbloqueado Objetivo desbloqueado Objetivo desbloqueado Europetivo desbloqueado Objetivo desbloqueado Objetivo desbloqueado Objetivo es evolucionado